Nosotros continuamos con más información, para ello nos trasladamos hasta el Palacio de Miraflores, donde se genera información de interés nacional. Veamos. Transmitimos desde el Salón Ayacucho, en el Palacio de Miraflores, ingresa, llega el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para liderar una importante reunión y encuentro con gobernadores y alcaldes bolivarianos. Les reciben de esta manera, también presentes integrantes del Gabinete Ejecutivo, gobernadores y protectores de Estado, integrantes del Consejo Bolivariano de Alcaldes. Con el puño en alto, le dan la bienvenida al mandatario nacional. Recordemos que iniciando este año 2020, el Ejecutivo Nacional había anunciado la creación del Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas del país. Justamente, es en ese contexto que se da esta reunión de trabajo. Bueno, buenas tardes, queridos compatriotas. Hoy viernes y la revolución trabajando. Bueno, mis saludos, pues, a todos, a todas. Compañero Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Compañeros Vicepresidentes de Gobierno. Gobernadores y gobernadoras, queridos y queridas. Y protectores y protectoras de los 23 estados del país. Alcaldesas de Caracas, jefe de gobierno, flamante jefe de gobierno. Darío Vivas, alcaldes y alcaldesas de las 40 ciudades más grandes del país. Mi saludo, queridos compañeros del Estado Mayor Superior, conjunto de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Comandantes de los componentes. Compañero director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, general en jefe, don González López. Sevin. Al terrorismo le pone fin el Sevin. Bueno, compañero jefe de director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Comisario general Douglas Rico, general de división Helio Estrada Paredes, comandante general de la Policía Nacional Bolivariana, comandante del FAES, general Ornela Ferreira, secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Ministros, ministras, constituyentes. Bueno, estamos en una reunión muy importante, necesaria dentro de la coordinación, que debemos nosotros mantener de cerca, trabajar de cerca, la coordinación. Estuvimos hoy viendo la presentación de la campaña mundial contra la política criminal del imperio estadounidense. Las sanciones son un crimen. Una campaña mundial. Compañero Jorge Rodríguez debe distribuir hoy, ante ustedes, ¿dónde está la cámara? Para que salga bien, así. Por aquí. Abre un poquito la cámara, por favor. Este es el folleto principal. Sancion R.I. Crimin. Las sanciones son un crimen. Tenemos que explicar al detalle y seguir afinando los planes para denunciar el crimen que se comete contra el pueblo de Venezuela con las llamadas sanciones criminales, ilegales, unilaterales, al margen del derecho internacional que el imperialismo norteamericano ha lanzado contra la economía y la vida social política del país. Las sanciones son una agresión. Las sanciones son violencia. Las sanciones son un desprecio supremacista y racista contra el pueblo de Venezuela. Tanto para quien las aplica como para quien las pide. Las sanciones son repudiadas y rechazadas. Amplia y absoluta y totalmente por todo el pueblo de Venezuela. Las sanciones no son un crimen. Hoy la vicepresidenta ejecutiva dio una rueda de prensa pero no se debe quedar ahí en una rueda de prensa. Compañeros, compañeras del Partido Socialista Unido de Venezuela, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, ustedes que tienen una voz tan potente que llega a millones en todos los confines de la república, en todo el territorio de nuestro amado país, con nuestra voz llevemos a nuestro pueblo información, conciencia, mucha información, mucha conciencia de las verdaderas consecuencias y efectos criminales de las sanciones contra nuestro país. Contra nuestro país. Muy importante entonces que sirva esta reunión de coordinación compañero Jorge Rodríguez para entregar el material, base, que ustedes lo puedan reproducir, hacer programas de televisión, eventos de redes sociales, Marcos Torres es experto en eso, en las redes sociales, eventos políticos, que los líderes de calle, jefes de calle, jefes de comunidad, del PSUV, de los CLAP, los colectivos, el gran polo patriótico, vamos a abrazar esta campaña mundial. De aquí hasta que derrotemos las sanciones total y plenamente, vamos a arrasarlo. En una campaña con la verdad de Venezuela, con la verdad de Venezuela, las sanciones son un crimen, sancionary crimen. En la fuerza armada, en todos los cuarteles, hasta el último soldado debe estudiar los folletos, los materiales y tener conciencia que estamos enfrentando la agresión más criminal, brutal y racista de la historia de Venezuela en 200 años de república. En las academias, en la universidad militar bolivariana, en cada nave, en cada buque, en cada base militar, en cada cuartel, en los liceos, con los muchachos, todos los liceos debemos inmediatamente distribuirlas con la OVE, con la FEBET, en las universidades, en las fábricas, en los CPT, los consejos productivos, los trabajadores. Muy importante, un punto muy importante para lo cual nos convocamos. igualmente estamos trabajando, todos estamos trabajando lo que tiene que ver con las siete líneas estratégicas que están en pleno desarrollo. ¿Ustedes están trabajando las siete líneas? Levanten la mano el que no la esté trabajando. Por allá le van todos la alcaldesa de los teques. Mira, tremendo carnaval, felicito a la alcaldesa de los teques, tremendo carnaval. Y la octavita de carnaval, jonrón con la base llena. A todos los felicito, a todos, de verdad los felicito. En la guaira, rompieron un récord. de turistas. Allá en Anzuate, en Sucre, los carnavales de Carupano, en El Callao, en Bolívar, los carnavales de Varina. Yo vi la ciudad de Varina en la gente disfrazada. Tremendas carrozas aquí en Caracas. La votaron de jonrón. Lo que no vi la octavita, Darío, Erika, no los vi en la octavita. Se las echaron al hombro. Bueno, saludo, pues. Siete líneas estratégicas. Y hoy venimos a repasar detalles con información clave en la reunión privada que vamos a tener de las dos primeras. Las dos primeras líneas estratégicas que están bien diseñadas, bien planificadas y que además le abren el camino al resto de las líneas en pleno desarrollo. La primera de ellas, consolidar la paz y fortalecer y expandir la estabilidad política del país. Ahí hay tareas o misiones que se pueden llamar objetivos estratégicos, tareas, misiones u objetivos estratégicos. Está el fortalecimiento de la unión cívico-militar y expandirla en tareas concretas en todos los niveles espaciales del municipio, la comunidad y la calle. Expandir la unión cívico-militar con tareas específicas, concretas. Está una segunda misión o tarea dentro de la primera línea estratégica que es promover el diálogo y consolidar espacios de diálogo político en la sociedad. Ustedes han visto cómo se ha consolidado la mesa de diálogo nacional, muy consolidada, muy cohesionada, cómo se han abierto nuevos espacios de diálogo en la Asamblea Nacional con todos los factores, cómo se han abierto espacios para trabajar un tema importante donde el país tiene toda su atención y hay premura que es el nombramiento y la renovación del Consejo Nacional Electoral. Está la comisión preliminar que se ha convertido en comisión de postulaciones, ahí está todos los sectores incluyendo la oposición de extrema derecha goidosista, están los diputados y diputadas del bloque de cambio trabajando y por consenso tomando decisiones. últimamente ha habido severas contradicciones en los grupos de oposición que han perturbado el desarrollo, unas peleas, me informan a mí que se están peleando ya por los cargos del CNE y es la información que tengo, se están repartiendo pues los cargos del CNE y entonces bueno, comenzó una pugna en todos esos sectores a cuchillo, nuestra gente va cohesionada a trabajar por el país en la Asamblea Nacional y está en el Comité de Postulaciones, ya he visto los alertas que ha hecho Julio Chávez, miembro vicepresidente de esa comisión de postulaciones, aquí está el diputado Julio Chávez, vicepresidente de la comisión de postulaciones, pero bueno, este año tiene que haber elecciones parlamentarias y más temprano que tarde como producto del clima de diálogo no dejemos que nos saboteen la renovación necesaria del CNE, el CNE tendría que ser renovado. Continuemos, en la primera línea de consolidar la paz y fortalecer y expandir la estabilidad política del país está precisamente la celebración de las elecciones parlamentarias y pone aquí un pequeño detalle, celebrar elecciones parlamentarias y ganarlas, y ganarlas, sobre eso hay muchos temas de trabajo diario, permanente, me mandaba un informe Julio León Heredia de ayer, Julio César, ¿no? Un gran Julio César, conquistador del Yaracuy, me mandó un informe bien completo de cuántas casas se han visitado, cuántos electores se han visto cara a cara, cuánto es el voto duro, y bueno, nosotros estamos trabajando en serio para convocar al pueblo a las elecciones y para ganarlas como siempre hemos ganado las elecciones en Venezuela, con voto, voto popular, ganar con el voto y la conciencia, en paz. Vamos a trabajar ahora la primera línea, la segunda línea del plan de la patria que hemos venido a detallar, a coordinar, a garantizar, como ustedes deben recordar, tiene que ver con la defensa de la patria y la seguridad nacional y ciudadana. En primer lugar, dice aquí nuestro documento rector, actualizar los planes de seguridad y defensa y tener desplagados los sistemas de defensa de la nación. Vamos a revisar todos los planes de defensa, los sistemas de seguridad, la capacidad operativa de reacción, municipio por municipio. Aquí no puede haber improvisación ni fallas de ningún tipo, municipio por municipio. La unión cívico-militar-policial, que es la unión del poder popular con toda su fuerza inmensa, del poder militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con todo su profesionalismo y su sistema de armas y de las fuerzas policiales de Venezuela, la Policía Nacional Bolivariana, las policías estadales, el 6CPC y toda la capacidad policial para defender el territorio nacional, para defender la paz, para prepararnos para el combate por la paz. En segundo lugar, en esta línea de defensa de la patria y seguridad nacional y ciudadana está mantener los ejercicios de despliegue de seguridad y de defensa e incorporar la escala de las ciudades, ya dimos el primer paso. Éxito total con los ejercicios militares del 15 de febrero en las ciudades del país. Y, como he anunciado, en cualquier momento tenemos los mecanismos para activar ejercicios militares, cívicos, militares, populares, policiales, para la defensa de ciudades y estados enteros de repente. Para ver cómo está la gente, pues, para ver cómo está la milicia nacional. A usted le van a avisar un día, Diosdado, Bernal, a usted le van a avisar un día, a las 8 de la noche ejercicios militares arrancan, a las 3, aquí está la orden de operaciones, 3 de la mañana y la unidad popular de defensa integral debe activarse y cumplir tal misión en tal lugar y así se activarán las unidades militares del ejército, se activará la Guardia Nacional Bolivariana, hablando de lo territorial y así activaremos las fuerzas del mar y del aire y la defensa antiaérea en algún estado o en varios estados a la vez con misiones y objetivos concretos. Esa es la nueva etapa de los ejercicios militares y pido la mayor comprensión, el mayor apoyo y la incorporación activa y entusiasta de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la milicia nacional bolivariana y de todo nuestro pueblo. en tercer lugar en este objetivo desarrollar la gran misión cuadrantes de paz e impulsar como expresión de la unión cívico-militar policial. Bueno, la misión cuadrantes de paz adquirió un carácter de gran misión. recientemente estuvimos, bueno, desplegando fuerza, armando muy bien a los equipos de las policías, mejorando las comunicaciones con el 911, con las comunidades de los cuadrantes de paz ha surgido el proyecto de los gobiernos comunitarios desde Miranda. Estuvimos en un acto en Miranda, ¿verdad? ¿Dónde está Héctor Rodríguez? Bueno, viene en camino, viene de Barlovento, correcto. Estuvimos en Guatiles hace una semana exactamente, un día como hoy, el viernes, de ahí van surgiendo ideas del gobierno comunitario, de la defensa territorial de acuerdo a los cuadrantes de paz. Vamos fortaleciendo. Y en cuarto lugar, dotar de nuevos equipos, tecnologías y formación en alianza estratégica a toda la fuerza de la Unión Cívico-Militar-Policial. Así que, bueno, venimos a trabajar al detalle. En marzo tenemos que consolidar todos estos objetivos, todas estas misiones. Tenemos que visualizar las amenazas reales que se ven, pero también tenemos que visualizar aquellas que son invisibles, que no se ven, que están por allí. Ya se demostró en el año 2019 la gran capacidad que tiene nuestro país, que tiene la institucionalidad democrática de Venezuela, constitución en manos que tienen las fuerzas políticas, populares, militares de la revolución bolivariana para defender la paz y para ganar, asegurar y garantizar la paz en cualquier escenario, en cualquier escenario y en cualquier momento. ustedes saben que desde la Casa Blanca, desde el norte, se ha decidido un plan para traer la guerra a Venezuela, se ha decidido un plan para traer el terrorismo a Venezuela, para desestabilizar a Venezuela, para llenar de violencia a Venezuela, para escalar un conflicto de carácter violento y armado y justificar una invasión a nuestro país. Se ha decidido, Donald Trump ha dado la orden pedida por los vendepatrias de aquí, de la derecha guaidocista. no estoy hablando de más ni exagerando ni una coma. Estoy diciendo en su justo lugar lo que es la realidad y uno de los éxitos de la revolución bolivariana en todos sus 21 años es tener los pies sobre la tierra, ser objetivos, saber a qué nos enfrentamos y sacar pecho y enfrentar todas las circunstancias que nos toque con inteligencia, con valentía, con estrategia, con capacidad, con despliegue de fuerza. Ese es el éxito de la revolución bolivariana. Se ha decidido un plan de guerra para Venezuela en la Casa Blanca. Por eso es que Trump se lleva al títere Vendepatria Guaidó para allá y luego lo manda a que cumpla tareas de desestabilización interna del país. Oído, yo lo pido oído. Por eso convoca a su otro títere, el subpresidente de Colombia y el único tema que hablaron, no hablaron del narcotráfico, de cómo está creciendo la la exportación de cocaína desde Colombia para Estados Unidos, no, hablaron de Venezuela. Y Trump le dijo a su presidente Iván Duque, ¿cómo va el plan que tú me dijiste que garantizabas a Venezuela? No estoy exagerando, tengo información de primera mano. Lo agarró por la perchera y le dijo, tú me dijiste que garantizabas a Venezuela. y Duque se vino desesperado por cumplir la Trump y mandar mercenarios que llenen de violencia, guerra y terrorismo, bombas a Venezuela. No estoy exagerando, solo quiero llamar a la conciencia, tocar la campana de la alerta nacional a todo nuestro pueblo y a los pueblos hermanos de Colombia y del mundo. Y ahora fue citado en la mansión de Donald Trump en Miami Jair Bolsonaro. Único tema empujar al Brasil a un conflicto armado con Venezuela. Es el único tema que tiene con Jair Bolsonaro y desde Venezuela lo denunciamos y le pedimos a los sectores democráticos, humanistas, al pueblo de Brasil y a las fuerzas militares de Brasil que detengan cualquier aventura, cualquier locura de Jair Bolsonaro en coordinación con Donald Trump contra Venezuela. Así que nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra y así como salimos al frente a todas las amenazas en el año 2019, así como hemos salido al frente a todas las amenazas año por año con el plan de la patria y las siete líneas estratégicas, afinemos la unión cívico-militar-policial el poder popular con la constitución en la mano y vamos entonces al combate para ganar la paz, para garantizar la paz en cualquier escenario que nos toque en los días, en los meses y en este año 2020 que está en pleno desarrollo. Preparémonos pues con la frente al pecho afuera y listos para el combate listos para el combate pueblo de Venezuela atención oído a eso vinimos a afinar bien los planes los detalles a ver las amenazas que hay por ahí y a saber que de la Casa Blanca se pretende esto estamos en estos días hoy es 6 de marzo ayer 5 de marzo estuvimos en los actos y eventos de conmemoración de recuerdo de nuestro comandante Chávez siete años de su cambio de paisaje como siempre decía el gran Ali Primera cambio de paisaje pasó a la vida inmortal nuestro querido comandante Hugo Chávez y yo recuerdo perfectamente cuando fuimos a despedirlo allá en la Academia Militar del Ejército Bolivariano en la presencia de casi 50 jefes de Estado siempre recuerdo en el dolor despidiéndolo ahí yo dije una frase que se ha cumplido que a él le gustaba también repetir mucho y creo que esa frase en su momento significó nuestro compromiso con él y la hemos cumplido y creo que tiene plena vigencia siempre tiene plena vigencia en la fe absoluta que tenemos en el destino de Venezuela en la fe absoluta que tenemos en las bendiciones de nuestro Dios que nos permitirá seguir transitando el camino de la paz de la estabilidad del progreso de la recuperación significativa verdadera estable del país ahí le dijimos a nuestro comandante hoy se lo dijo el pueblo no han podido ni podrán y se estrellarán con la fortaleza de la unión espiritual moral de nuestro pueblo de la unión cívico militar policial alerta al combate a la carga y a la victoria pues vamos a coordinar vamos a hacer la reunión en privado y saludo a todo nuestro pueblo este viernes 6 de marzo con Chávez siempre adelante 7 años después estamos en combate Chávez vive independencia y patria socialista el sol de Venezuela nace en el sequivo y con el pueblo digamos en combate permanente leales siempre venceremos buenas tardes buenas noches aquí nos quedamos en trabajo permanente muchas gracias de esta manera despedimos esta transmisión gracias a nuestra compañera María Jiménez quien nos traía detalles de lo que es el inicio de este encuentro que se sostiene desde el Palacio de Miraflores por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela con los gobernadores y alcaldes bolivarianos información que por supuesto será ampliada en las próximas emisiones de la noticia entre tanto cerramos el presente avance informativo los invitamos a que sigan en sintonía de venezolana de televisión feliz tarde gracias